Buenas tardes, yo soy Eva Taveras. El 29 de junio me hice una liposcultura con BDL y mi experiencia ha sido chulísima, muy cómoda, sobre todo el cuidado del doctor ha sido excelente y sobre todo después de la operación mi vida ha cambiado en estilo físico y también emocional. Gracias.